la tele cabrón espéralo, espéralo espéralo, váyanse juntos la cosa es que se acompañen ahora si, vamos conózcanse que van a ser amigos unas semanas y el mejor galopador que tengo aquí en Belmont es el líder el otro es el aprendiz la hija de Sky Mesa no, a la mamá no la tuvimos aquí mañana lo dejas que se venga el enfrente para que no venga así de sentimental ¿qué tal? a ver no, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!